Dos sicarios del cártel del noreste son vinculados a proceso y recluidos en el ceferezo de Villaldama, Veracruz. Tras ser los presuntos responsables del mega decomiso de arsenal asegurado hace más de una semana en esta ciudad de Nuevo Laredo, los detenidos son Antonio N. y Alfredo N. Al primero se le aseguraron 44 armas largas, 143 cargadores, 29 cartuchos, 139 kilos 725 gramos de matanfetamina y 1 kilo 972 kilogramos de heroína. Así como dos unidades y un inmueble al segundo individuo se le decomisó un lanzacohetes con su carga, dos vehículos y un inmueble, además liberaron a cinco personas secuestradas en la colonia Madero, en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. La Procuraduría General de la República en Tamaulipas vinculó a los dos sujetos, el Ministerio Público de la PGR en el estado aportó los datos de pruebas necesarias para obtener auto de vinculación a proceso en contra de los sujetos. Ambos individuos están puestos a disposición de las autoridades correspondientes, se les fijó como medida cautelar prisión preventiva en el ceferezo de Villaldama, Veracruz.